Bueno, damos un comienzo entonces a este seminario de la historia de la psicología. En Liverpool y Jorge Chávez están viendo otras actividades, la suerte va a estar acá. Hoy tenemos la presencia de Hugo Clapepach, que es un docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Luis, es un compañero que hemos tenido varios encuentros, varios de nosotros, que nos ha ayudado muchísimo, hemos tenido algunos cursos con él, es un investigador en la historia de la psicología, que es para nosotros quienes componemos el equipo de historia de la psicología, que son Milo Corfo, Jorge Chávez, Cecilia Baroni, Marcelo Gambini, Gonzalo Correa, Guillermo Milán, yo, y espero no olvidar de nadie, ha sido importante que encuentre con la producción de Hugo y con Hugo, nosotros lo tenemos hoy acá. Básicamente, como un informe mínimo, historia de la psicología, nosotros fuimos un curso que estuvo signado por el proceso histórico nacional y universitario, es mediante una resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad en el año 84, a la salida de la dictadura, y fue por eso que tengo una diferencia en Argentina, que es el examen de la intervención, la pérdida de calidad estudiante y la intervención toda de la dictadura en la universidad, cae un año antes que el advenimiento de la democracia. O sea, en el 84 nosotros estamos haciendo un proceso de recomposición, elecciones parciales, universitarias, componer el gobierno. En Argentina, en distintas provincias se da distinto, pero hay como una perduración de autoridades interventoras cuando gana el fonsín todavía, ¿no? Por lo menos la UBA seguro pasa eso. Eso a nosotros nos dio un espacio de acomodarnos al ejercicio del gobierno. Yo siempre cuento una anécdota, en una marcha, caminando por Virilio Pol frente a la universidad, el día que cayó la intervención, nos dimos cuenta que no sabíamos cómo se ejercía la democracia. O sea, no sabíamos cómo se operaba en una asamblea, no sabíamos lo que era una moción de orden, no lo sabíamos porque habíamos sido niños y jóvenes que nunca habíamos participado en espacios de mucha gente discutiendo algún tema. O sea, esa técnica básica de cualquier psicología social que es la asamblea, no sabíamos cómo operarla, ¿no? Entonces, ese año fue un año muy importante que nos permitió recomponernos para las elecciones universitarias que vendían después en un país democrático. En ese periodo, en ese primer periodo, en el Consejo Central, el Consejo de Educación Central de la Universidad, se vota una sugerencia a todas las facultades de creaciones de cursos de historia de la universidad. En Facultad de Psicología se crea Universidad e Historia de la Psicología en el Uruguay, que tenía dos aspectos, que era formarnos y rendir exámenes sobre la forma organizativa, los propósitos y la historia de la universidad, que para el sol era fundamental porque esta máquina funciona si hay ejercicio en el co-gobierno, no funciona de otra manera, es un problema político y legal, además de gestión. Entonces empezamos a trabajar ese aspecto que era autonomía, co-gobierno, universidad, normativas, objetivos de la universidad y la función universitaria, extensión, docencia e investigación. Y por otro lado, en este curso trabajaba Historia de la Psicología. El primer período, que es una conformación de un equipo muy híbrido, porque había que armarlo más rápido porque teníamos el primer ingreso, mi generación fuimos 1.200. En el examen de admisión que yo perdí, entraban 250. A partir de ahí, no hemos bajado de los 1.000 estudiantes de ingresos. Entonces había que armar rápidamente porque empezaba un aludión democrático de libre ingreso a la universidad y en aquel momento el Instituto de Cine de la Facultad de la Psicología empezaba a crecer rápidamente. La tónica principal de Historia de la Psicología, que su responsable era un querido compañero docente, Carlos Pérez que era profesor de didáctica en Ipa y secundaria, y era además profesor de Historia, psicólogo, que empieza a estudiar muy tarde. Carlos Pérez era un catedrático muy organizado, lo digo yo no lo soy, muy organizado y tenía una perspectiva historiográfica de la historia. Por los noventa, hacia fines de los noventa, Carlos empieza su proceso jubilatorio. Yo había entrado como docente en horario, después grado uno, grado dos, grado tres, grado cuatro, grado cinco, editoro llamado Iconcursos, y por el noventa, fin de los noventa, Carlos empieza su proceso de jubilación, y ahí yo empiezo un interinato como responsable de Historia de la Psicología, Universidad de la Psicología, y finalmente concurso, después de un concurso muy largo, de tres años, por distintas cosas, yo soy el responsable del curso y empiezo a hacer una modificación en el proceso y hay una tendencia muy clara hacia la genealogía abandonando nuestra genealogía. Y empezamos a trabajar otras dimensiones de la psicología, y ahí empezamos un recorrido vinculado a la psicología, a la historia de la psicología latinoamericana, y ahí descubrimos un tal trato en marcha. En esos recorridos, yo ya había empezado una maestría en Mar del Plata, y ahí empiezo a conocer gente que estaba trabajando en Historia de la Psicología, y después paso por la UBA, y veo que en la UBA hay como dos cursos, porque en realidad en el fondo hay como dos perspectivas, y empiezo a descubrir en Florianópolis y en Argentina, que hay gente trabajando, ahí se nos empieza a abrir un aspecto, y nosotros como una tendencia, claramente, influenciado por Michel Foucault, en el trabajo genealógico. Y en ese periodo, nosotros empezamos a, empieza ya sobre el 2007, el nuevo periodo de canato de Facultad de Psicología, y se abre a partir del mismo punto un recorrido que fue una novedad para nosotros, que no lo era nuestra Facultad de Uruguay, pero empieza a tener un proceso cogradual, extremadamente intenso para nosotros, y empieza a haber un intercambio muy fuerte, porque además contábamos con los recursos, acá me van a entrar en el 2005, hay una modificación en el presupuesto, y pasamos de 2,3 del PBI para educación al 4,5, y empezamos a tener posibilidad de que la gente empiece a circular por el mundo, y muchos retornos de Uruguayo, se empiezan a armar la maestría y el doctorado, empiezan a haber muchas pasantías, recibimos muchos de los docentes extranjeros, viajan docentes, viajan estudiantes, entonces Facultad empieza a tener una composición académica de investigación muy importante para nosotros, pero también en la psicología. entonces ese último periodo empezamos a tener algunos cambios, y particularmente Jorge Chávez empieza a trabajar en una perspectiva biopolítica de la psicología, que estaba todo el curso en eso, pero Jorge empieza a doctorarse y a trabajar, a profundizar en eso, sobre todo con una influencia de los ingleses, de las escuelas inglesas sobre todo. Bueno, ahí Luis, decano de Facultad, después termina su mandato, ahora es pro-rector de gestión de la Universidad de la República, y Jorge continuaba con su proceso de doctorado, entonces empieza a dar un mix, donde tenemos presencia de discursos diferentes dentro de la historia, diferentes, compartidos, diferentes, porque no es una diferencia que presente alguna dificultad, sino que ha sido muy potenciador para nosotros, y no digo potenciador porque estoy escuchando algo que existe, fue potenciador porque empiezan a aparecer perspectivas diferentes en la forma de trabajo, Luis empieza a trabajar sobre su línea que es la psicología de la organización y el trabajo, y empieza a penetrar mucho en la organización de la formación de la psicología y la institución de la psicología, Jorge trabaja en su línea biopolítica, ahí llegó Guillermo Bilán, que Guillermo, eso es otro aspecto interesante de la historia que nos ha pasado, y ya termino, es que pertenecemos a, de los cinco institutos existentes en Facultad, pertenecemos a todos los institutos, provenimos de formas, organizaciones de facultad diferentes, como el caso de Jorge Chávez, viene de Fundamentos, Luis Locor, Gonzalo Correa y yo somos del Instituto de Psicología Social, Guillermo proviene, Bilán proviene del Instituto de Clínica, y con una preocupación vinculada al psicoanálisis de la historia de la psicología, vinculada a la narrativa psicoanalítica, como tiene varios colores, ahora que están de moda las condiciones multicolores, varios colores de esta formación en psicología, y Cecilia Baroni proviene de enseñanza, también proviene de Marcelo Gambini del Instituto de Clínica, entonces es como, es un paro muy interesante, porque además tenemos, no solo un discurso de la psicología muy compartido, si hay algunos diferentes días recusedes, sino también que las condiciones y posibilidades de nuestro discurso provienen de distintos institutos, y eso da un aroma bastante interesante. En este último periodo, yo ingresé hace poco más de dos meses como decano de Facultad, y entonces planteé al equipo este, retirarme de la función, porque yo iba a hacer todo y me iba a hacer mal, me retiré, ahora Jorge asumió la responsabilidad del discurso, y bueno, estamos inaugurando, digamos, una actividad como esta. No sé cómo vamos a seguir, porque para nosotros la dimensión política, no necesariamente partidaria, la dimensión política es muy importante para la reflexión sobre la historia de la psicología, y nosotros estamos ingresando a un nuevo, seguramente, después del último recuento de votos, una nueva modalidad del ejercicio político, y seguramente van a haber modificaciones respecto a la universidad capital pública y a la facultad de psicología, digo porque tenemos perspectivas históricas, sociales, políticas, que seguramente se van a poner en tensión, por suerte seguimos teniendo un país muy democrático y que respetamos las diferencias, seguramente esto va a generar una tensión, pero vamos a poder trabajar otras perspectivas también, y la historia de la psicología no va a ser, no va a ser, digamos, no va a tener ningún tipo de... no va a estar calma, seguramente vamos a tener que entrar en este bullicio de una nueva modalidad de gobierno, como lo que estuvimos también con el gobierno, porque tuvimos nuestras tensiones, digamos, nosotros no somos nadie para tener tensiones, digo, que no somos impermeables a los procesos históricos, sociales y políticos en Uruguay, porque estudiamos eso, nos interesa eso, nos conmueve eso también, y de ahí extraemos nuestra modalidad para investigar, extensionar y hacer un ciencio. Yo terminé, los dejo con Hugo, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy interesante parte, yo conocía cosas que ustedes habían contado, pero... Hay una persona que diría que es parecido, cuando se recupera la democracia, en realidad después de Marvina, el periodo que va desde junio, julio del 82 hasta el 84, que es cuando, recuerden que Alcón Siena sume en diciembre del 83, y empiezan a organizarse los rectores normalizadores, ¿verdad? En ese periodo, hay un periodo en el cual de pronto, en psicología, descubrimos que existía la investigación. Ahora, ¿qué era clásicamente una carrera de psicología en la Argentina? Una carrera que formaba profesionales para desempeñarse básicamente en el área clínica y básicamente con una perspectiva psicoanalítica, y esto era más o menos el modelo. Yo en aquel momento tenía una militancia fuerte en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, fue miembro de la Comisión Ejecutiva, fue miembro de la Junta Ejecutiva de la FED, lo hace muy joven, y yo ahí lo conocía, Hugo Bessetti. En aquel momento, en el año 84, había dos grupitos que estaban iniciando la investigación en la historia. Uno era la Universidad de Buenos Aires, Hugo Bessetti, que a su vez era delegado normalizador de la carrera, todavía no era facultado, se fue convertido en facultad poquitos años después. Era una carrera, casi muy rara, una carrera que dependía directamente del rectoral. Era el rector normalizador, era el miembro pasado y presente, por lo ves, Francisco de Lich, lo nombra Hugo Bessetti en la carrera, y Hugo empezó a armar el área de historia. ¿Tú me quedó por ahí? Y en otro grupo que estaba trabajando en el mar de plaza, el mar de plaza, el mar de plaza, el mar de plaza, que también estaba en la maestría de cirugía. O sea, a mí me tocó ser, yo digo, qué curioso, yo empecé a leer tus artículos, en realidad, los libros todavía, y después me tocó ser curado de su tesis de maestría, de cirugía de cirugía. Y fueron los dos primeros que empezaron a armar eso. Y después, bueno, la cosa empezó a cobrar otro modelo, en la Universidad de Buenos Aires, además de que tienen perspectivas distintas, es una tradición, en el caso de toda la... eso es la universidad rica, y todos los cursos tienen dos. Cero son un flusos. Algunos dicen que no fue, otros no lo sabemos, pero la verdad es que existen dos cursos de historia. Y bueno, yo me he hecho por ahí enseguida... Lucía Rossi está en la otra que actualmente se miran. Sí, sí, eso es algo más interesante, que realmente las personas que han historia han tenido responsabilidades en la gestión de carreras de cirugía. Esto, no... Yo no tengo un estudio serio, sistemático, comparando con otras áreas de la cirugía. Pero es algo, es amativo. Todos nos hemos interesado por la formación de psicología, de lo que estamos en historia. Tal vez porque en Argentina, una de las líneas que nos empezó a trabajar tempranamente fue la historia de la formación de la cirugía. Es cierto que ahí nosotros, casi todos nos hemos atravesado esa área, y a mí en particular me sigue interesando. Me sigue ejecutando. Actualmente trabajo más, por circunstancias de la vida, me llevaron a sociedades internacionales, en perspectiva latinoamericana, latinoamericana y caribe, como se dice ahora, porque bueno, me ha interesado alguna de las cuestiones de enseñarse la psicología a los países del cielo. El Caribe, no solo en las islas mayores, como Cuba o Santo Domingo, sino en general todo el Caribe, que es un poco raro, porque tienen otros países anglófonos, y uno se encuentra con la realidad de que la enseñanza de la psicología, allá tiene pachecos, en Jaraíca tiene pachecos, en psicología, cosa que uno no estaba tan al tanto. Entonces, bueno, el proceso que comenzamos a armar todos, empieza a armar la historia de la psicología, que hace un rato hablamos con Jorge también, que como todo, la vida tiene sus fortalezas y sus prioridades, digamos. Digo, hemos avanzado mucho, muy diversos, y en todas las universidades nacionales, hay grupos fuertes, trabajan en la plata, el grupo de Ana Tlac, en Córdoba, el grupo de Patricia Tabinano, de Patricia Sherman, de Leandro Ferrero, en la Universidad de Mar del Plata, hay dos grupos muy fuertes, trabajando uno en la historia social de la psicología, otro en la historia más clásica de la psicología, en lo que sea Tucumán, que donde no había un curso obligatorio, hasta hace dos años, están empezando a trabajar en eso. Rosario siempre fue una rara avi, porque Rosario tenía un plan de estudio muy extraño, ya no había un curso de historia ciudadana, o sea, 1, 2, 3, que por supuesto, el 1 era el tu ser, el 2 era el tu ser, y el 3 era el tu ser. Yo me lo he preguntado mucho, el titular era una persona encantadora, que acaba de fallecer hace un mito, como más, una persona, y le decía que el titular es, yo lo que es otra cosa, como lo que es el titular, también es el titular, que es el santo. Pero bueno, ahora con una carrera que tuvo dificultades, en el inicio del proceso de acreditación, que se hizo en el 2009 en Argentina, y finaliza, en el 2015, no está del todo finalizado, porque todavía hay recursos de consideración, en la sede administrativa, en el Ministerio de Educación, y sospechó, que no se nos aprueben para continuar a la justicia, pero ese proceso abre, que a Rosario le dice, no, esta materia se ha cambiado, se hace uno de los desarrollos históricos, en el tema de la historia, uno se llama la metemología, la metemología, de los cursos de historia. Y en todo caso, no se conviene, es tecnológica, el sector y el acero. En cualquier caso, se abrió el abanico, no así las universidades privadas, que comienzan, a partir, sobre todo, del nuevo siglo, a armar grupos y tipos, aunque la tradición en Argentina, Argentina es uno de los pocos países, igual que Uruguay, igual que Cuba, donde hay más universidades públicas que privadas. En América la tiene, esto es raro, Chile, Colombia, Brasil, pero dominan las universidades privadas. Bueno, yo realmente le voy a dar más. Yo conocí a la católica, leudirás, ahora le trae, hoy vivo, una vacuna en Rusia, de la universidad de Montevideo. Sí, sí, hay alguna. Y más aún, en Argentina, en el periodo de gobierno democrático anterior, el de los Kirchner, se creó una universidad, y en el final se creó una universidad pública, y sobre todo, en la zona de Gran Buenos Aires, que tuvo dos objetivos estratégicos, uno, de centralizar la UBA. La UBA es un ministerio de educación paralelo, es infernal, en el momento todo tenía casi 80 mil estudiantes, una cosa de locos. Pero aparte, de todos 80 mil estudiantes, muchísimos se han regalado a Buenos Aires. Donde, Buenos Aires, bueno, no es distinto al tránsito que hay en Montevideo, pero, trasladarse de Lanús, o de Lomas de Sabora, a Buenos Aires, es una hora de ir, otra hora de vuelta. Se crearon muchas universidades en el mundo urbano, donde aparte, algunas de ellas, 3 de febrero, San Marín, la Universidad de Turismo, Aureche, casi 80% de estudiantes están acá en el mundo urbano. Ha tenido un impacto en la movilidad social muy grande. Entonces, seguimos siendo, en este momento hay 51 universidades privadas, y 50 privadas. Está ahí, porque hay que salir a crear más universidades públicas. Y la CONIAO, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Evaluación Universitaria, que fue muy cuestionada, por la comunidad universitaria, porque, bueno, muy parecido a lo que yo escuché también, me acuerdo cuando vine a evaluar la carrera, la primera vez acá, muy el discurso entre nosotros, de que, bueno, estos criterios de evaluación eran el modelo, finalmente, del Banco Mundial, de la evaluación, de la evaluación, de resultados, para ajustar los recursos en función de eso y etcétera. No tengo ninguna duda, pero hay una línea de evaluación, que es esa mirabilización, pero por suerte no es la que terminó precondelando en Argentina, y la CONIAO, que no solamente acredita carreras de grado y carrera de poblado, sino también instituciones. Y en los últimos, en el periodo del 2000 al 2015, 35 proyectos de universidades privadas no fueron aprobados. O sea que, pero no fueron aprobados porque eran escuelas profesionales de muy poca monta y de muy poco peso. Y eso ha sido bueno, porque mantuvo el equilibrio. Bueno, entonces la historia de la psicología se ha desarrollado mucho, hay muchas cosas, hay un universo. ¿Qué dignidades tenemos? Se llamamos con Jorge, publicamos pocos en revistas internacionales. En parte porque es una tradición argentina, publicamos más en libros, por ahí a veces, que en Glasses, que en Papers. Segundo, publicamos en Papers, revistas especializadas de historias, no en inglés o francés. O sea, entonces, no es algo que acabamos habitualmente. En ese sentido, cuando vamos a las reuniones de investigadores, donde están los investigadores de los duros, las áreas duras, nosotros publicamos 30 países, en revistas, alto factor de impacto. Nosotros cuestionamos el concepto de impacto, cuestionamos todo eso, y eso es una, pero igual es una realidad que tenemos. Yo creo que hay que salir, en general, sobre todo en el campo de historia de la psicología, como la revista History of Psychology, History of Psychiatry, China, History of Science, son revistas muy permeables a los que están produciendo. De hecho, en general, mi impresión, yo sí que lo digo, los dos artículos que publiqué ahí, he tenido gobernadores más generosos que en revistas brasileñas, colombianas o chilenas. Porque hay intereses publicados, en el campo de las ciencias sociales, del primer punto, hay intereses saber qué pasa. Pero bueno, esa dividida la tenemos, en general. Lo ves, Chile ya tiene una sociedad de historia de la psicología, de hace cuatro o cinco años, Perú hace varios años, Brasil también, Argentina recién acabamos de lograr el último encuentro de historia de la psiquiatría, psicología y psicoanálisis, que fue en octubre en mi universidad, en San Luis. Es decir, que tenemos algunas cuestiones de debilidades, las relaciones entre las personas siempre son difíciles, se nos ocurre en todas las áreas, en todos los campos de conocimiento. Y de historia de psicología, como somos poquitos, a veces nos conocemos todos, nos conocemos mucho, es más difícil. O sea, somos una pequeña familia con sus conflictos, con sus personas con las buenas que llevan mejor, con otras peor, y eso genera algunas. Pero, en general, estamos trabajando, creo que estamos trabajando moderadamente bien. Bueno, cuando a mí en tanto tuvieron una amabilidad y les agradezco mucho de invitarme, es que pensé, bueno, aparte, la palabra que me puso Liza muy, con reflexión, la construcción de la historicidad para, en el río de la Prata, en el caso de Uruguay, yo le dije, pero bueno, aparte, aparte, de cuestiones de construcción de la historicidad de Curiario, de una historiografía pura, es más aburrido. Bueno, y al final, yo le dije, bueno, pongo el parúrpix, una cosa que tienen que ver con, por qué hacemos lo que hacemos, sobre todo, las cosas que yo he venido haciendo últimamente, sobre la historia de la carrera de psicología y sobre todo, de mostrar los conflictos que implicó la creación de carreras de psicología entre el 40 y el 60 y mostrarlo de qué enfoque historiográfico lo venimos haciendo. Un poco la idea de lo que tenía, lo que quería compartir con ustedes hoy. Porque yo hablo de una contradicción, las primeras carreras que se crearon en psicología en Argentina no son en la, no, propiamente no se llama la psicología. Una carrera en Tucumán que se llamó de licenciatura en psicotécnica y orientación profesional. Una especialización en la Universidad Litoral que se llamó especialización en psicotécnica. Y otra en la Universidad Cuyo, mi ciudad, en San Luis, que se llamó, es así, se llamó especialización en psicología, pero era para formar a los técnicos que iban a intervenir en la dimensión de orientación profesional y escolar, que era una institución rara porque dependía simultáneamente del gobierno de la provincia de San Luis y de la Universidad Nacional de Cuyo, que tenía sede en Mendoza, en San Luis en San Luis y en San Juan. Entonces, yo digo, los primeros perfiles de graduación en el campo de la psicología argentina no fueron carreras de psicología, fueron carreras de psicología y de la administración y de la administración de la psicología. Segundo problema, ahora, esto es, todo esto es aproximadamente durante el gobierno del peronismo y al final del peronismo será el primer congreso argentino de psicología, en Tucumán, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, donde se recomienda la creación de carreras de psicología. Pero, ¿qué ocurre? Eso se recomienda en ese congreso y las carreras de psicología se van a crear efectivamente cuando el peronismo cayó. Desde la visión del peronismo, los contenidos de psicología estaban, de alguna manera, por así decirlo, muy burdamente, al servicio de un Estado planificador. La caída de ese Estado planificador genera otras cuestiones, las carreras se crean por un perfil muy diferente y eso, al final, tengo algunas cuestiones muy interesantes, sobre todo de los libros clásicos de la primera formación de Woldaski, los libros sobre la orientación en particular de Woldaski, el libro sobre de Grazano y Piccolo sobre técnicas proyectivas y técnicas de diagnóstico de personalidad, la clínica de la psicología. Y nosotros, bueno, venimos trabajando ahora para un libro que va a salir en Rosario. Pero estudiamos los caracios. Claro, bueno, nosotros, por primer momento, enfatizamos mucho que en Argentina hubo tres tradiciones muy distintas. Una tradición que fue la relación socialista, el futuro paracio, el estudio de Fatiga, que fueron muy importantes porque aparte realmente mostraban cómo los aparatos de psicofilicología laboratoria estaban en el servicio de la jornada laboral de ocho horas. O sea, nosotros hemos imaginado 60, 70, 80, no podemos imaginarnos. hubo una segunda tradición que habíamos empezado a estudiar, la estudió también Lucía Rossi en la Universidad de Brasá y la estudiaron en el grupo de la tradición de Tucumán, más propiamente vinculada con la racionalidad del trabajo, la más, la que podríamos llamar más cercana a la tradición terrorista-fornista, por decirlo de alguna manera, que fue la de Carlos G. S. en Tucumán que tuvo un buen impacto real. Y la tercera tradición que no la habíamos explorado hasta los últimos ocho o nueve años, lo cual no era raro tener en cuenta lo que fue la tradición y los conflictos en el peronismo en el 40 y 50, que fue una tradición humanista católica. Por ejemplo, en Tucumán, el que monta la licenciatura en psicotécnica y orientación profesional, el que se llama Benjamin Aymar, era un profesor de filosofía, él tiene un libro llamado El planismo cultivo y él tiene un concepto que también dice que es lo visto es Agustiniano, que es el concepto de esedad, con doble de senora. La esedad es una instancia previa a lo intelectual, pero que le da unidad de alguna manera a lo que después va a ser la persona. Después sí, él termina ahora en términos antiguos, la integración de la persona, la integración del alma, el alma racional sobre lo que está en el mundo. Lo interesante es que para igual, la orientación profesional y aparte, él lo sigue entre grupos, que es un español que hablaba de la orientación profesional individual y de la orientación profesional colectiva. Y le decía, lo más interesante es la orientación colectiva. Recuerden, Miguel López fue jefe del servicio de psiquiatría del texto republicano, un hombre que perdía la guerra se fue obligado a auxiliarse, él se exilia a Barrio, termina por así, pero pasa por Argentina y en Argentina publica su libro orientación profesional. Y de ahí describe lo que es la orientación profesional colectiva. Bueno, el modelo de Benjamin López dice, bueno, el desarrollo de la necesidad, o sea, encontrar el lugar adecuado de trabajo de la persona, por supuesto, que hay por ejemplo, 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 que estaba en la época, sobre todo, en toda la tradición de la psicología francesa, que hay por ejemplo, de Perón, y también adelante, encontrar el desarrollo de esa actitud y encontrar el lugar adecuado la medida del desarrollo de la persona humana de esta edad. Pero casi lo dice en los términos humanistas cristianos. Hay varios turmán. En Argentina, en la tesis doctoral de Horacio Rimoldi, una persona que asesoró acá, asesoró la Unión de la República en ese momento, y Horacio Rimoldi hace un trabajo doctoral sobre el estudio de ritmo y trabajo, donde vuelvo a retomar el tema de la fatiga, y tres o cuatro frases, donde se diferencian Parácio y por qué y por qué Parácio se asocia a un instituto y de católico. En Argentina hubo un intento de aplicación de la psicología en este campo que no tuvo una impronta antagonista francesa. Yo creo que cuando no estaban dadas las condiciones, porque a partir del terrorismo lo indicaron todos. Cuando uno lee desde Parácio hasta Horacio lo indicaron todos críticos del terrorismo. Como siempre, puedo ver hasta dónde esa crítica se llamaba el discurso y en realidad aplicaban algunas de las cuestiones. En cualquier caso, a mí me interesaba, en los últimos años me interesó marcar esa distancia, esa dicotomía en la planificación y gestión de carreras durante un estado planificador y la creación y la creación concreta de carreras a la caída de los problemas. Sobre todo hay una diapositiva que quería compartir con ustedes, un libro muy conocido de Lewis que se llama la crisis del capital argentino. Lewis compara lo que son las inversiones en términos de las inversiones extranjeras en Argentina, sobre todo a partir de la caída de Perón en el 56 y sobre todo a partir de gobiernos fundísimas en el 56 donde Argentina pasa a tener 3.000 millones de dólares a tener 150.000 millones de dólares de inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras implican que se reduce una cantidad de industrias con poca cantidad de empleados operarios que es generalmente el modelo de las industrias de las pymes de las familiares que había en Argentina por industrias multinacionales y aparte de las industrias multinacionales incorporan gerencias formadas en la metrópolis. Las gerencias formadas en la metrópolis traen pautas culturales de la metrópolis y eso empieza a cambiar desde las cuestiones económicas que el Estado puede mediar menos el Estado mediador que concebía el peronismo puede mediar mejor con una empresa familiar que con una empresa multinacional donde las directivas finalmente se toman en Nueva York o en Dinamarca o donde sea. Pero en segundo lugar hay tres consecuencias culturales importantes. Algunas saludables no cabe ninguna duda que la modernización industrial que propuso desde el sector de Fondiz en adelante al proponer las nuevas industrias dinámicas en lugar de las clásicas textiles alimentarias todo el área de petroquímica por ejemplo lo que trae como consecuencia es gerentes que vienen o realmente extranjeros que se incorporan a la Argentina o formados en Estados Unidos y traen nuevas pautas culturales desde la nueva bar desde el nuevo cine pautas con el lugar de la mujer como un lugar más independiente del lugar que tenía el valor bueno fueron los años del boom de la píldora donde de pronto se o sea lo que nosotros igual señalamos en los estudios es de la idea de crear una carrera que estuviera orientada al servicio del estado planificador empiezan a aparecer condiciones de posibilidad para una carrera de psicología más centrada a la subjetividad de una persona por lo cual cae el modelo de la psicología francesa clásica la Argentina nunca entró la psicología norteamericana ni era alemán pero la psicología francesa sobre todo Henry Pieron cae Henry Pieron y aparte a eso nos salió donde irrumpe el psicoanálisis la verdad con una irrumpe el psicoanálisis con un valor alegado después de la segunda guerra mundial el psicoanálisis irrumpe con mucha fuerza en todo el mundo yo siempre recuerdo la primera la primera frase de la UNESCO la UNESCO se crea en 1946 cuando dice porque en la mente de las personas sufren las guerras es en la mente de las personas que tenemos que edificar una carrera para la paz esto que hoy día vivimos en psicologismo puro estuvo ahí y los grupos que están atrás del UNESCO son todos los psiquiatras dinámicos norteamericanos psicolaristas no son psicolaristas ortodoxos porque por ahí no estamos formados en una institución psicoanalítica pero eran todos la vieja escuela de la psiquiatría dinámica norteamericana que psicoanalistas lo incorporaron lo incorporaron de manera muy práctica entonces el psicoanalisis en aquel momento tiene mucho impacto en Estados Unidos y en organizaciones internacionales yo siempre que esto es una cosa que yo sí discutía con el artículo porque yo decía a ver lo del psicoanalisis que en Argentina sea tan hegemónico y demás por supuesto que salvo Darío La Plata uno lo puede ver también en Uruguay lo puede ver en el sur de Brasil pero en aquel momento cuando se crean las carreras en los 50 la psicoanalisis era una manera de entender la relación de las personas que iba mucho más a hacer el ciclo patológico que estaba muy atractada en cuerpos colegiados internacionales como UNESCO como OMS y etc. de hecho de hecho el primer director de salud mental de la ONCE en el año 1953 fue un psicoanalista metido me ha siempre recordado yo cuando psicoanalista metido me he peleado con el psicoanalista que era una figura que era un neurólogo alemán recibió en Alemania judío se ve obligado a irse en el 33 se va de Alemania él se había estado en Argentina en el año 26 por un convenio entre el hospital alemán y la clínica neurológica de Jure que dirigía a NONE que se vuelve a la Argentina se radica en la Argentina era el único que leía fue el Alemania en aquel momento después después vienen otros también exiliados en la URM alemanes pero como Heidegger Racken por ejemplo pero el primero fue fue grande que fue una figura aparte académicamente impresionante un desarrollo impresionante y fue el primer presidente de la sociedad interamericana de psicología que es una sociedad que se crea en el 51 promovida por UNESCO como promueve la Unión Internacional de Psicología Un montón de sociedades internacionales promovidas por UNESCO con la idea de que en estas sociedades va a haber a ver ¿por qué la ¿por qué? disculpenme si vuelvo para atrás ¿por qué esta idea de las guerras sin en la mente de las personas sin en la mente de las personas que debemos calificar la barrera para la paz el tema entre 1948 46, 48 hasta el 68 era el famoso tema de la economía hacia la división de todo el mundo votando el pacto para la somia el demonio de la economía y se suponía que sociedades internacionales iban a convivir científicos soviéticos y científicos norteamericanos y de hecho la Unión Internacional de Psicología Científica en 1948 crea un proyecto que se llama para lidiar las divisiones internacionales y racionales y su proyecto de psicología transcultural donde las dos figuras centrales eran por un lado Otto Klintberg psicólogo social norteamericano pero muy atravesado por el psicoanálisis Otto Klintberg por un lado y ay por favor el discípulo uno de los discípulos que fue el que creó la revista Soviet Psychology bueno ya seguimos a recordar el nombre que era un psicólogo eran las dos figuras principales en el medio para la media había símbolo francés que no que todavía estaba vivo es decir en aquellos años el psicología tuvo un impacto muy grande en todo es verdad que y sobre todo el psicoanálisis fue una de las tres vías que se oponen a la americanización de la ciencia después de la segunda guerra mundial la americanización de la ciencia fue una de las por mismas en todo el mundo en la psicología también pero en la psicología hubo tres vías de todo una de ellas claramente fue una de las francesas porque los franceses son los franceses no tengo ninguna duda y esto no a ver a los argentinos no cuesta el público norteamericano pero el francés es la pura de la población francesa eso es una civilización que tiene miles de años y discute en el trabajo y aparte la psicología académica francesa es muy fuerte desde que Henry Pieron crea el instituto perdón Pined crea el instituto de psicología de 1904 hasta Pieron Paul Fredes el argentino que después lo sucedió Juan Seguir crean un área de psicología muy fuerte muy potente la segunda vida de la posición de la psicología la psicología científica tiene un discurso diferente sobre todo si uno piensa la psicología americana como han analizado muy bien los historiadores de la escuela de York la psicología norteamericana muy vinculada con el desarrollo del show y muy vinculada con el discurso del progetatismo y de la ciencia transgénica que ahora estamos viendo en América Latina de una manera frente a eso los soviéticos le ponían la psicología histórico-cultural un proceso absolutamente distinto solamente en los procesos culturales y sociales se puede desarrollar la personalidad entonces y la tercera vida de la posición es el psicoanálisis no tenemos ninguna duda lo que ocurre es que ahí el psicoanálisis tiene a mi modo de ver sobre todo una niña francesa recuerden el famoso escenario 2 de la CAM donde de pronto la psicología es un obstáculo de la psicoanalista igual que la biología igual que otras maneras de abordar y de alguna manera el psicoanalisis uno puede decir se separa sobre todo el psicoanalisis de la Cañano se separa de ahí pero eran tres vías que se oponían a la medicalización de la psicología pero curiosamente la medicalización de la psicología vía el campo clínico donde sigue siendo el principal campo de trabajo de la Ciencia de los Estados Unidos las dos áreas principales de los clínicos que contratan psicólogos de Estados Unidos uno es todo el área todo el área de lo que se llama el área federal de salud que incluye por supuesto la educación de veteranos de guerra etcétera y la segunda educación la tercera es de la Universidad el hospital con fuerza de la Universidad es el tercer contratador de psicólogos y psicólogas de la Universidad cosa que es interesante pero bueno aquí se encuentra el campo clínico el campo clínico está muy detrasado por los psiquiatras porque ya la pelea entre psiquiatras y psicólogos que había unido en la Pancho de los países de América Latina por la diversión de psicoterapia en Estados Unidos se había resuelto en la década 40 hay un texto que le dibujan donde daban a las legal warriors las batallas virales y cuando una figura que fue presidente de la Asociación de Psicólogos norteamericanos como era el psicólogo humanista Rojas declara nosotros no hacemos esto de la vida nosotros no hacemos ahorita nosotros resolvió los problemas y a partir de ahí ya la legislación nos fue presentando cada vez más la legislación americana es el que hoy había datos podían hacer los estudiantes enfermeros asistentes sociales siempre y cuando tengan un doctorado que los acredite en eso entonces a raíz de todo eso en el campo clínico uno ve que la psicología americana empieza a tener empieza a ser mi fronte una psicología americana académica que era casi diría refractaria el psicoanálisis no diría entre psicoanálisis pero refractaria y una psicología aplicada sobre todo en el campo clínico que estaba fuerte en el aprendizaje de la psicología es decir la legislación fue raro en los años 50 y 60 el psicoanálisis irrumpía con eso en todo caso nosotros indicamos que a partir del 60 se graduan los primeros psicólogos psicólogos en Argentina tanto en Rosario como en Buenos Aires y empieza una etapa que nosotros deponeamos el rol discusión del rol del psicólogo que en parte tenía que haber porque los psicólogos habían sido formados por psiquiatras por abogados por profesores de filosofía por economistas avanzando cursos de método que estaba mejor de economistas y obviamente no habían sido formados por psicólogos porque no había entonces la primera cuestión es que es un psicólogo psicólogo es lo mismo que un psicólogista es lo mismo que un asistente es de psiquiatra como dice la ley que es un psicólogo pero la segunda razón del debate de un psicólogo es que el campo de la psicología había estado de la mano de la psicotecnia de la orientación profesional y después del 60 la psicología desaparece por lo menos que hace mucho por lo menos que era el debate literal que es un debate muy intenso muy rico y que lamentablemente como pasa cuando la tercina en el 75 ya después de la muerte de Perón antes de inclusive de la dictadura es un debate que es en los espacios públicos no se puede discutir todo eso está a mano de sectores muy reaccionarios y bueno lamentablemente ese debate se interrumpe y reaparece de otra manera en los años 80 yo creo que reaparece de otra manera porque ahí sí uno de los grandes méritos el gobierno tuvo muchos méritos tuvo muchos errores pero el gobierno tuvo muchos méritos uno de los grandes méritos es que se da cuenta que en aquel momento hay que darle las ciencias sociales a las ciencias sociales ¿y quiénes estaban en el campo a las preguntas de la psicología en el 84? de hecho ¿quién fue el primer el director de salud mental de ese debate? fue un psicoanalista muy abierto muy inteligente muy abierto aparte de las medidas era un psicoanalista pero además que dialogaba muy bien con los antaristas con los epidemiólogos y realmente montó esos años donde recuerden que el eje de Alfonsín el primer retiro de Alfonsín fue un policial a los integrantes de las juntas de la gobierno militar junto con los comandos de los guerreros y de la... o sea lamentablemente ahí esa teoría de los demonios estaba presente pero el primer decreto de él fue enjuiciar a la junta y de hecho recuerden y el segundo decreto es nombrar la comisión de la comisión que estaba Sábato que estaba Fernando Mejida el informe es por favor Sábato es decir el tema de derechos humanos es un tema central en realidad algunos pueden decir bueno fue el tema central de la Focina porque fue el tema central de la sociedad de hecho los organismos de derechos humanos fueron la verdadera oposición los partidos políticos no tuvieron gran peso cuando se abre el vino los partidos políticos empiezan a protagonizar un poco pero hasta allá han estado en ese proceso Vicente Gárez una persona muy clara de la defensa de los derechos humanos una persona un discurso progresista muy claro muy transparente donde él inclusive cuestionaba a sus compañeros de la sección civil la política porque dicen si nada más tiene esa vía tan conservadora todavía estaba porque todavía tenía un programa de televisión Mauricio Valle no sé si era acá en la calle Uruguay se veía Mauricio Valle un famoso escenarista que era un programa de televisión que era horroroso los peores tics que uno puede imaginar los jornalistas todos ellos estaban ahí para cual no era no sé por qué él hablaba con un secto alemán o polaco era argentino pero tenía un secto era una cosa muy rara muy bizarra pero casi lo contrario que no es una humanidad cuando dejas que a las personas que surjan las situaciones y pasan las situaciones esperemos que no era ahí está la cosa y lo que hiciste al otro bueno él Vicente Gárez se enfrentó y de hecho al año de lo que no se tiene el programa el programa de Abadí deja de calentar en la televisión pública pasa con el canal un nivel en el que se sentió el psicoanálisis tuvo todavía peso en la mentira en aquellos años y creo que tuvo aparte la perspectiva del psicoanálisis de Gárez es parecida la perspectiva de lo que hoy tiene el grupo de el grupo de la maestría de la maestría de la universidad de la luz un grupo progresista que dialoga con otras ciencias sociales sobre todo con la teomología con la sociología y que sobre todo imaginan la perspectiva psicoanalítica para interpretaciones mucho más amplias de la cultura que para los clásicos psicoanalisis derivados en un consultorio ya sea un consultorio privado o la Argentina con un enorme desarrollo del psicoanálisis en instituciones públicas en hospitales públicos en centros de salud etc. es decir la cura de la experiencia que se tiene con Alberto es decir la psicoanalisis estaba en todos lados por la pandemia hasta los años 70 fue la corriente mayoritaria de la psicología salvo insisto la sección sería la psicología soviética del desarrollo propio pero que acá ha llegado a un partido comunista no llegaba a un grupo académico en ese sentido hay una investigación de un historiador argentino Luciano que hacía que es muy bueno un libro donde la analiza cómo impacta la psicología en el pensamiento de izquierda arranca con el balbón y termina justamente con los últimos intentos en el 80 en la recuperación democrática y apaga la psicología académica histórico-cultural que como dice Luciano García él lo hacía te voy a decir que ha fracasado pero la tiene un poco de impacto obviamente la tiene un poco de impacto aparte hay cuatro psicología académica pero no tuvo un impacto importante bueno es así pero todo se llega a mí aparte yo no llega a mí yo tuve oportunidad entrevistarlo con Pérez y con César Cabral César Cabral es un psiquiatra muy autodoxo reflexólogo absolutamente paulo veano y que fue el presidente de la Comisión de Cultura del Partido Comunista recientemente él fue el responsable de la expulsión de Greta del Partido Comunista cuando Greta publica el psicoanálisis de materiales dialécticos la Comisión de Cultura ya estaba en la posición del Partido Comunista Soviético y que el psicoanálisis era de alguna manera una práctica burguesa que no contribuía al desarrollo revolucionario le pide el tercer retrato un mes le dice que no le hace una condición y le hace un juicio hubo veces estudios que se expuso en particular en la revista Ciudad Futura lo publicó en una revista del Partido Socialista pero después Luciano García la amplía y la investigación es muy nueva y muestra que la Solista viste dos veces se acercaba y le dice que en realidad el otro Greta el Partido Comunista tenía un impacto eso es cierto Greta no formaba parte de la Comisión de Cultura no formaba parte de la Comisión de Salud el Partido Comunista pero era un psicoanalista que tenía mucho impacto en la carrera de psicología él fue primero fue profesor de psicología y psicología institucional el libro de psicología y psicología lo publica con esa experiencia y los estudiantes de él que en ese momento eran estudiantes del último año aparte los estudiantes de psicología que se estudian en la cámara eran gente grande la mayoría los que sacaron un promedio de la de los estudiantes de psicología entre 1957 cuando se crea la carrera y 1967 era de casi 26 años había maestros recibidos de otras profesiones muchas enfermeras la gente más grande cuando ven a Breja que Breja sabía muchísimo de ese proyecto sabía mucho del sanitarismo en el libro y se lo muestra le pide que quede el curso de psicología que el curso de psicología general lo daba Marco Victoria que era un coqueteaba con la psicología pero coqueteaba con todos era un médico un médico que publicaba a su vez escritos literarios en el Supremo Cultural de la Nación que pertenecía a esa élite de la derecha argentina que podía dialogar con distintas artísticas como con el psicoanálisis y lo que no sabe nada es decir que era un proceso también de la psicoanálisis y los estudiantes piden que lo desplacen y no ganan Breja Breja en el primer año el primer año es el 61 o 62 no lo lo bien y en el 63 publica el libro La Psicología de la Nación es un libro muy cuestionado después porque intenta el tómalo de la gas la conducta unifica la psicología y él dice que intenta sintetizar la teoría del aprendizaje conductivo la psicología social todo lo que había aprendido vía millón dinero del EWU y el psicoanálisis muy cuestionado por los psicoanálistas nacañanos en los últimos 10 años porque sobre todo Marcelo Isaguirre que es un historiador del psicoanálisis de la jetera que él hace un análisis simplemente texto pesita hay siete de Juan Freud hay ocho de Iquera y hay diez de Pauló Freud y aparte para mí yo siempre dije yo yo entré a la universidad en el 64 en el 75 compré el psicoanálisis de la conducta la materia se llamaba psicología general nos llamaba psicología de la conducta y yo compré la edición número 14 se la tiene 11 pero tiene 14 ediciones se compró un mesero libro que se vendió mucho y aparte yo la compré perdón no sé yo compré lo que había perdón 14 edición número 11 la edición número 11 era de Pauló la primera edición había sido el texto perdón la primera edición fue de Udiva cuando en el 66 se cierra se reunió en la segunda y la tercera y a partir de ahí de Pauló de Pauló de Pauló yo he escrito y he escrito que de Pauló se me imaginó porque saqué muchos datos de la viuda de Bernstein y Marcelo Bernstein el hijo de Jaime que dice que tiene la librería Paridós la persona de Tantadora y a mí el papá de Medellín no mucho rato pero Paridós es una máquina de hacer desastre el libro la edición tiene errores de ortografía de errores de todo tipo habla de tres series complementarias en Freud yo después lo conté con la primera y eso está precisamente yo creo que el texto ese fue un texto de batalla en el libro de Montbléger porque no le gustaban los manuales habituales que existían era una persona que todos los que yo te lo viste de las mismas cámaras era perillante como la obra una persona que daba muy buena clase él quiso volcar todo eso nosotros creo que el texto está plagado plagado como puede ser como se tomaron 20 cosas que en cambio psicoanálisis la teoría del íntico es el libro de TES es un libro impecable uno puede estar de acuerdo en unas partes y en otras no psicología es un libro también impecable su famosa entrevista temas de psicología va a estar entregar uno dice caramba ¿por qué se metió que en una psicología de la consulta que seguramente no era lo que él sabía? son esas cosas que uno no lamentablemente es que nunca pude entrevistar porque me hubiera encantado entrevistar a una persona como yo hay un intento de integración de integración esa es que que viene un poco de la gas el modelo de la gas era ese pero creo que no sé hay diferencias igual ahí la gas en aquel momento ya estaba se había ido por Lacan de la asociación psicológica francesa tenía una perspectiva distinta francesa de una tradición de psicología que era muy fuerte que la gas conocía no había ingresado eso de la mano de la psicología aplicada el congreso que recomienda la creación de carreras no recomienda carreras de psicología sino carreras de psicólogo de la psicología que era cuando nos hemos preguntado por qué está limitado el desarrollo académico de las colegias antiguas porque no se buscó eso ella buscó carrera de psicólogo profesional y esto insisto esto estuvo en la gestación previo a la caída del periódico psicólogo profesional que era el que hacía el psicotécnico el orientador profesional que el texto de Gessen de los años 30 dice que el psicotécnico es el ingeniero no dice la palabra subjetividad dice es el ingeniero de las relaciones interpersonales y de la interioridad de las personas ¿por qué? dice así como un ingeniero pone al servicio de la sociedad un conjunto de conocimiento que puede venir de la física de la matemática de distintas disciplinas el ingeniero hace eso y el psicotécnico y el psicólogo aplicando esas herramientas Gessen es el mejor siempre digo que es el único representante de una psicotécnica terrorista si es que lo fue porque no hay ni dudas pero el único representante pudo no ha sido él y él equipara el psicotécnico al ingeniero pero en cualquier caso lo que sí coincidían los que hacían psicotécnico en el socialismo los católicos y estos cuasi-teororistas era que la psicología era una integración y de hecho paralelamente a la psicología como psicotécnico y la psicología será algo que yo denomino la psicología entendida como antropología filosófica que es una que es posterior a la reforma universitaria que es posterior a esto que se llama la reacción antipositivista que es una manera de entender la psicología como una reflexión sobre la naturaleza humana en realidad en sí que no se hacía por eso los textos de en aquel momento cuando uno piensa los textos de la teoría del hombre de ay por favor me dice que se hace la mano voy a buscar la diapositiva porque lo que estoy oigo eran todos los nombres el que escribió la idea del hombre en historia y muchas cosas por decir era una reflexión sobre el hombre así que era el masculino y para algunos la psicología cuando se hablaba esta persona que era la psicología no era verdad de los tres grados del ser psicofísico no era actualista eran teriádicos y en estos grados del ser psicofísico lo psíquico era el aspecto que según la tradición metotélica lo que animaba al organismo lo que animaba al cuerpo pero que formaba parte de la unidad psicofísica y por encima de eso tenía la espiritualidad y en esa espiritualidad lo que podía hacer la psicología era reflexionar sobre esa interioridad entender también el aspecto más psicológico de la unidad psicofísica pero era en todo caso una disciplina ensayística una teoría sobre los padres contrariamente a la unidad estas cosas subsistibles no comentan de hecho personalidades como Luis María Rabañá como Plácido Horace el que montó también la psicología aplicada a la Argentina Eugenio Cucharelli Carlos Astrava Francisco Romero todas estas personas entendían la psicología como una reflexión sobre lo psicofísico o sobre lo humano que fue paralelo a la idea de la psicología como aplicación entonces esta reflexión tampoco incorporó la psicología académica francesa ni la psicología psicoralítica ni la psicología norteamericana ni la psicología alemana incorporó en todo caso el teoría como alemán el autor que no me acordaba la nombre recién ya ustedes lo van a seguir Max Scherer Max Scherer que me ha preparado en el ser psicofísico y decía que la psicología y el que introduce ayer en Argentina Francisco Romero y es Eugenio Cucharelli la función de la psicología es entender comprender casi el sentido de la comprensión de ese aspecto psicológico que después va inclusive va a madurar en las costas espirituales entonces esto también va a ser el peronismo esto en realidad empezaste empezaron a ser 20-30 pero va a madurar también entonces uno puede ver ahí de alguna manera de hecho el deseo doctoral fue las tensiones entre una psicología entendida como ensayo sobre la humanidad y una psicología pegada esto fue un problema que el peronismo no lo pudo resolver o por lo menos no te lo pudo resolver las impresiones nadie en el peronismo nadie en el mundo de la universidad intentó resolverlo con el peronismo marchemos paralelos las cátedras de psicotécnica que eran su función en Tucumán la licenciatura en psicotécnica estaba financiada por la cana de empresarios de la azúcar y era apoyada por el sindicato de trabajadores azucareros una cosa muy rara pero muy peronista no tengo ninguna duda eso es típico y entonces en la universidad ¿cuál es el fundamento de eso? el texto de Miguel López sobre la licenciatura profesional y algunos de los textos de la tradición belga de la psicotécnica que en realidad no eran belgas porque se dieron un autor belga que era Clauzeberg él estaba en Barcelona y las dos primeras ediciones de eso de la psicotécnica fueron en la licenciatura en castellana por pedido de editorial labor que no era ser real interesante muy un progresista y muy realmente interesante lo que ha hecho labor en el campo de la psicotécnica entonces eran dos días separadas dos días paralelas de hecho en la universidad de Buenos Aires que había dos cursos de psicotécnica se va a dar los más llamativos uno lo va a tomar Luis María Rabañán el otro lo va a tomar Luis Felipe de la ciudad de Rubia los dos profesores de filosofía y de pronto ellos que enseñaban esto el organismo era mal pero incorporan dentro del curso un seminario por ejemplo ahí va la Luria cortada un seminario sobre técnicas tecnológicas de profesionalidad y así es el curso de la ciudad de Rubia y Luis María Rabañán incorpora un seminario sobre técnicas psicotécnicas como algo que formaba parte de su materia pero totalmente separada ese fue el caso más complejo que había desde los pero en estos lados marchaban como dos caminos absolutamente diferentes inclusive algunas personalidades hay varios uno de ellos claramente y el otro placidoras en Cuyo en San Luis donde yo estoy ahora la ciudad de Cuyo es una persona graduada en filosofía y de la Matoxima se graduó en filosofía en la UMA va a dictar un curso de psicología de la adolescencia en 1944 a Cuyo y en ese diez años después presenta un trabajo en el Congreso de Psicología que se llama y no pretotal como motivo de la psicología de psicología es un trabajo de reflexión dentro de la psicología y filosofía es muy curioso porque cuando yo llegué a San Luis la verdad de lo que me decía que estaba hablando yo decía las tres las tres grandes escuelas que tenemos que estudiar en la psicología y el psicoanálisis la vista y el biotonismo complementar yo sé que no se me acuerdo que mis amigos españoles que es el biotonismo complementar bueno eso existía en la mente de la psicología después descubrimos que había un automismo de psicólogos sobre todo en las universidades católicas norteamericanas Pache en la prensa de Washington y bueno ellos mencionan Pache y mencionan otro autor más Brennan Brennan es la persona que tiene una famosa historia de la psicología de la psicología de la psicología muy borrida y bueno Brennan ha escrito trabajos sobre la naturaleza de López sobre la escritura de López y el cierto psicofísico de López pero a diferencia del neo-idealismo alemán que de alguna manera finalmente era imparento era agnóstico con una perspectiva neotorrefica entonces Placidora podía escribir eso sobre las tres corrientes que se unían en el psicoanálisis canista y el neotorrefico experimental y al mismo tiempo creaba la dirección de la instancia internacional que se dedicaba a Meli López en el psicoanálisis no dice en el psicoanálisis pero en algún momento todo se importa en el psicoanálisis cortos y puntos en el psicoanálisis no funcionaba paralelamente hay bales en Tucumán hay bales en su forma de intento de integrar primero porque en el psicoanálisis 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 son dos cosas que van demasiado una con otra entonces yo digo que el primer conflicto para esto de historizar las carreras en el psicoanálisis de la Argentina es el primer conflicto de que bueno se gesta con un estado político pero se van a crear en un momento donde lo que prima va a ser la subjetividad de las personas en un marco de modernización de la cultura esto es una autora un historiador argentina de la cultura que es Isabel Acoce que habla muy bien de todo que ha dado los cambios culturales en las capas medias urbanas sobre todo en Ciudad de Buenos Aires pero también Córdoba en el Buenos Aires en el comienzo de los 60 en esta idea de la planificación a ver yo digo de una manera muy muy estemática y como todo no sé qué más y es posible que las cosas más sutiles se pierden pero que bueno se abandonó la psicotermia y se entra en el periodo psicodermántico si abandonó la orientación profesional y se entró en la orientación vocacional y bueno yo ahí tomaba si quieren comparto algunas diapositivas tomando por parte el texto de Rodolfo Volásky o de Rodolfo Volásky que critica de esa buena teoría de la orientación vocacional clínica y critica el modelo de la orientación vocacional actuarial que se poner es característica de los psicotécnicos pero le insisto uno lee todo lo que hubo sobre la orientación y en esos años y no aparece en la orientación de Rodolfo Volán y en el manual y en el manual de psicodiagnóstico de la misma manera me parece la idea bueno yo en greja tomo también tres o cuatro textos de greja donde habla de lo que los psicotécnicos habían creado y que es la idea que se tenía en la idea psicotécnica bueno ¿por qué se produce este bueno ¿por qué se produjo este salto? primero porque hay condiciones políticas de la orientación que va a venir pero el estado planificador deja de existir todo eso es claro hasta que Campo la orientación de Terex volvió a presentar un nuevo plan trienal que nos contó que lo trunco y fracasó pero hasta eso en el modelo no era un estado planificador siempre desaparece la planificación a nivel familiar cuando la mujer empieza a planificarse a planificar en función del descubrimiento de la piel donde empieza a planificar cuando va a tener hijo cuándo va a terminar de estudiar cuándo va a trabajar eso no cabe ninguna duda entonces a la vez desapareció el estado planificador la idea de alguien que en síntomas era un psicólogo era un psicotécnico que operara en el campo de la psicología al servicio de una orientación profesional colectiva que implicaba la planificación de una estable sociedad en su conjunta lo que encuentra ahí es una una frase de la C. que dice que en el psicoanálisis en la Argentina produjo lo que produjo tuvo el éxito de un tubo porque encontró el vacío de la psicología bueno yo ahí últimamente no quería decirlo porque era muy peleador la palabra digo no no hubo vacío de la psicología hubo un pasamiento claro lo cual es entendible porque los psicoanalistas que se declararon en las carreras de psicología leía colega no había quien enseñara temática psicológica en las carreras de psicología si lo sabían estaban todos los pedagogos que enseñaban sobre cuestiones de didáctica y de psicología educacional estaban todos los psicotécnicos que tenían experiencias en selección de personal más que en selección de personal institucional en la orientación profesional colectiva había personas que enseñaban pero es verdad que la nueva perspectiva que se abría a partir de los 60 era mucho más funcionales los psicoanalistas que todos ellos que además recordemos que uno de los una de las cuestiones que me interesan que fue que fue que fue el proceso de organización de la sociedad a partir del año de 2015 básicamente fue un proceso la primera trámite de los casos quiero ir a a ver si se puede encargar un plan molesta molesta bien acá ¿me darán? sí perfecto ah pero si yo lo doy acá el tesis de la positiva es 37 tenía que ser posible que le voy a partir a 37 bien que fue la perdón me entendí que era anterior bueno el decreto un decreto cuando cae Perón es 41 perdón recuerden que cuando cae Perón la revolución de septiembre del 6 septiembre del 55 el que gana militarmente sobre la general Leonardo de Córdoba establece la famosa frase ni vencedora ni vencedora porque él decía el peronismo está arraigado en la sociedad las conquistas sociales y laborales del peronismo son verdaderas vamos a eliminar todo lo que yo llamamos la corrupción del peronismo pero eso es de momento se produce dentro del propio CUP de CAC se produce un nuevo intento gana Aramburo y con él desarroja su vicepresidente que eran reaccionarios entonces bueno el decreto 41-61 prohibió los símbolos prohibió el partido peronista prohibió la actividad sindical y empiezan a investigar y ya aparecen las comisiones investigadoras las comisiones investigadoras no obstante que cuando gana la revolución libertadora interviene el poder judicial se nombran en comisión a los jueces y de hecho arman una justicia absolutamente parcial en aquel momento no obstante eso se tiene las famosas comisiones investigadoras llegó a haber según Ferreira que es la que más investiga la comisión investigadora llegó a haber casi 500 comisiones investigadoras en todo el país porque podían desdoblarse porque bueno la comisión investigadora que investigaba la extropiación de papel prensa del papel para periódicos que se vio en el 1949 que según se decía eso favoreció la aparición de medios partidarios como todo el grupo del mundo y demás eso empieza en Buenos Aires pero la importación de papel se había hecho vía la embajada de Uruguay entonces se crea en Buenos Aires y en La Plata dos comisiones similares lo interesante es que estas comisiones investigadoras cuando termina su mandato que es a finales cuando ya se volvieron en el 1958 después de que hayan investigado aproximadamente 4.000 personas hay 6 personas en la raza en la parte dos dichas de los nominados es decir fue más venganza y revancha que otro tipo de cosas ahora la segunda cuestión aparece el decreto este tiene que ver con la universidad se declaró en comisión a todo el personal universitario con el objeto de elegir a los profesores de la manera más responsable y justa considerando que hay que modificar esto fue una crítica a lo que se conoció en Argentina como los profesores Flor de Sego cuando se dan Flor de Sego la flor nacional cuando se dan los concursos a partir del 1949 donde sobre todo en la facultad de Derecho de la UFA y en la facultad de Escina de Derecho de la Universidad de Buenos Aires gana profesores que no formaban parte de la tradición mandarina que existía antes en la Universidad de Buenos Aires y en las denuncias de la flor de Sego de hecho algunos casos famosos Palacio siempre dice que no renunció en el 43 y es cierto en el 43 con el derecho de la renuncia pero no se presenta un concursos de Derecho Laboral de Derecho de Trabajo se presenta en la Universidad de La Plata en el año 1947 sale segundo no es que se lesionaron el 7-8 sale segundo el dictamen del concurso señala que él tenía una perspectiva de Derecho del Trabajo muy orientado a la legislación real y efectiva el que gana el concurso la persona dice hay que modificar la legislación porque hay que modificar la condición de los trabajos bueno lo interesante es que el profesor que gana ese concurso que siempre se nos da un flor de cero yo creo que es el momento de lo que empieza a investigar Martín del Cero comienza a investigar la trayectoria de la profesora y el último que tenía reconocimiento había sido asesor de un organismo el primer organismo que en realidad crea después de la primera guerra de Derecho Laboral lo que después va a ser el mercado comunitario lo que es que en todo lo que no era una persona sin formación académica pero esa imagen hubo todos los profesores que eran y sobre todo en Medicina el Derecho porque era un conflicto no cabe ninguna duda entre el Derecho el Derecho computativo y el Derecho distributivo ahí no cabe ninguna duda que era una mucha ideología en Medicina fue una de clase los que se presentan los que eran los profesores todavía en el año cual es que se no se en la Faculta de Medicina tenía los nombres de los hospitales eran los nietos de Ramón Mejía el nieto de Subizarreta y de pronto le ganan concursos a personas que no tenían esa tradición de ese nombre ahí fue muy duro en Medicina fue muy duro cuando cae el periodismo a todos esos profesores se los nombran en comisión se nombran nuevos concursos y ahí que fue muy lindo hay una investigación sobre la historia de la Universidad de Buenos Aires que se llama historia de la Universidad y se llama voy a poner el autor que es el hijo de el no la ley de Wilm el sospechado de ser periodista que él toma una frase de un concepto directivo de la Universidad Electoral donde el trabajo discutido es concurso en 1956 y donde la persona que habla él no lo identifica el autor del libro se me recuerdo el nombre no lo identifica pero dice nosotros tenemos que tener profesores es preferible tener un profesor comprometido por nuestras ideas a un profesor que se quiera mucho súper súper sabiente porque ya se ganaba un concurso o sea pierde el concurso el que había estado antes que tenía también antecedentes impresionantes es decir la idea que siempre hubo que la Universidad del Peronismo fue una universidad vaciada de grandes figuras académicas y que tenían profesores por eso no fue tan real es posible estar en los casos en su vida no se me cae ninguna duda pero no fue por lo menos y esto recién se lo fuese a estudiar en un periodo que empieza sobre todo en el 2006 o en el 2007 cuando ingresan una gran cantidad de historiadores del Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires al Policet y empieza este proceso de un área de investigación que se hace estudios en el territorio es muy lindo Omar Hache es uno que trabaja en este campo y él dice hasta el año 2001 la interpretación sobre la historia del peronismo seguía fielmente la interpretación política dice a partir del sobre todo a partir con el nuevo siglo empezamos a ir empezamos a buscar una rifa y a mirar las cosas de otra manera de hecho Omar Hache no es una persona peronista y dice bueno como cualquier gobierno hay muchas cosas que no puede defender lo que se dice y muchas cosas que no puede cuestionar pero hay que interpretarlo de una manera nueva entonces yo digo que los nuevos estudios sobre las carreras de psicología se darán un cruce sobre y dentro de estudios sobre el peronismo en realidad en particular es el estudio sobre las planificaciones porque la otra cosa que hubo en la Argentina sobre todo después de el 55 es la idea de que los planes que en general eso es el primer plan que en general se hubo como que había sido un fracaso en realidad esto no es así el segundo plan en general que es el concluyente esto es lo que había en una duda pero cuando uno ve las metas que se ven en realidad las metas eran muy viciosas y uno puede decir cuando uno pone metas muy viciosas no todo lo que se propone pero hubiera sido por ejemplo el desarrollo de la industria de la industria del caucho en Córdoba el de la industria metalmecánica en Córdoba todo eso sería producido dentro de los que tienen aviones la producción de aviones militares no aviones civiles la diferencia de la cifra es decir de los aviones civiles entonces sería elaborado la idea de que y el estudio de la manifestación es muy interesante porque dice los argumentos sobre todo el famoso plan previo que es el plan económico de la revolución y la altadora a partir de 1996 se basaba en un cuestionamiento de la planificación porque la planificación no solo porque dejaba de lado la iniciativa individual y privada sino porque la planificación había sido un falso no habían logrado los objetivos de la planificación hoy una de las áreas del verónimo es el estudio de la planificación que muestran que es así yo digo un ejemplo y chiquito en nuestro campo de la historia de la planificación es la historia de la psicotémica de la investigación porque se inscribía en ese modelo de Mirey López de la orientación profesional conectiva bien yo no creo que volvieron mucho más para varios días después de todo conversar y charlar y cualquier más acá viene después hay algunos datos de lo que yo le he leído de Mirey López de Cepal ¿cómo? pero en ese momento estaba diciendo después por ahí me cambia mucho tiene una visión él es muy crítico de lo que había hecho en los años en que estuvo en la Cepal y dice bueno efectivamente no tenemos en cuenta que los desarrollos económicos nos siguen nunca siguen los lineamientos de los manuales en los maestros sino que tiene que ver él está empezando por por un concepto de un escritor muy afil al peronismo que era el pueblo que hizo Andambo a los Aires Megafon y la Guerra él no venía no, no él empieza a sospechar de Previch empieza a sospechar porque aparte de Previch una de las cosas que descubre y bueno lo se viste está muy bien lo se viste en caja yo coloco piezas acá y él puede ser que vea otra vez como toda esta cosa de plan y él dice que uno de los fracasos que tuvo la Cepal no había tenido tenía buenos técnicos teníamos técnicos muy bien formados pero no tenía trabajo de Tareno entonces venían a aplicar recetas que no se ven conmigo bien pero en la cantina es muy interesante el proyecto es un poco en cualquier parte pero allá se produce se ve mucho trabajo y después Previch es un crítico bueno ha sido bastante común el que armó el plan uno que era el más plan económico a la Luce que es ¿qué marca tu monombre? hoy piensan yo broca así que no hace si no chico de problema el que armó el plan económico a la Luce un plan muy neoliberal en el momento hoy forma parte del plan Fénix que es un plan de un grupo de colonistas entre desarrollistas y un progresista izquierda pasando por el peronista que hay en la facultad de Ciencias Económicas y que sobre todo somos responsables de la creación de la maestría en la historia económica social de la Universidad de Buenos Aires que es un grupo del plan Fénix es un grupo porque señala que bueno que hay que relacer de las cenizas esto que hicieron cuando fue la crisis de los tribunos fue un grupo que le prestó muchos funcionarios al gobierno de los 15 de la Luce y que ahora uno de los que aparece en el grupo Callao por ejemplo Culfas estacionado como ministro de producción es egresado de esa maestría y dice yo recono que yo me forme a todas las figuras de la Universidad de la Universidad de la Universidad y hoy son todas las personas que tienen entre 70 y 80 años que viene más grande y uno de los que animaba a este grupo era una persona que era muy neoliberal en los años 70 y él es crítico de eso y también por lo mismo porque dice nos hemos olvidado que cuando hacemos planificaciones económicas adentro hay personas en seres humanos concretos y eso siempre lo ve no planifico no ve las grandes cuestiones y no ves que pasa en concreto con la aplicación de todos bueno acá algunas cuestiones en el tratado de desplazamiento de la orientación profesional a la orientación vocacional desplazamiento de la psicotecnia al proceso psicodermático orientado psicodermáticamente abandono de la matriz psicológica francesa centrada en el estudio del comportamiento esto es lo que dan falsaba la conducta a la francesa que no es el disconductivo observable y operacionalizable reemplazo de esa matriz por teoría psicodermática está centrada en la experiencia psicodermática individual y que solamente al estar centrada en la experiencia analítica individual que es difícil de volcar en grandes teorías generalistas bueno acá esto es parte del libro de los pocos de la noche dice la modalidad la modalidad antonial entrota con la psicotécnica norteamericana la psicotécnica de la noche de la noche pero bueno no quiero mi idea más vale es conversar con ustedes sobre todo hoy en la primera parte esta es la parte más historiográfica yo decía que lo que en realidad yo siempre digo que he tenido tres grandes formaciones intelectuales en el flanco de la historia de la psicología bueno yo me formé con Hugo Bessetín y Hugo Bessetín venía siempre me dio reprocha que mi primer texto el primer texto que se publicó en 1989 es un texto yo estaba aparte yo me acuerdo enamorado de la dictadura estaba enamorado de Foucault y es un texto muy foculteado totalmente porque aparte Hugo Bessetín era muy foculteado uno lee la locura de la Argentina es un texto muy foculteado y bueno yo me formé con esa traducción y después a mí me impactó mucho yo hice mi doctorado en historia yo soy psicólogo de base pero mi doctor y a mí me impactó mucho todo lo que fue la corriente de lo que es el máximo inglés la escuela la New New Left del grupo de Perry Anderson de Thompson de Ryan Williams de Eric Hova a mí me impactó mucho esa manera de pensar yo de yo aparte de ser educado formé la traducción yo tenía funcionales y de pronto las críticas a lo que hace este artículo me acuerdo en el primer curso que yo tomé curso de esta maestría de historia económico-social porque la sabían para el doctorado y uno de ellos era un curso sobre teorías económicas contemporáneas me acuerdo que el primer texto perdón el trabajo de la sociedad contemporánea uno de los primeros textos que me daban para leer era la formación de la historia de la historia de la historia de todos yo parté de una semana para otra de 300 páginas de 300 páginas de la semana claro me voy a preguntar de 300 páginas 200 son 4 cantidad cantidad de obreros que trabajaban en las minas en el shock entre 1790 millones de la semana hay una cantidad de estos que monstruos ahí no empezó esta idea de que entre lo cualitativo y lo cualitativo hay un momento fácil que no hay yo siento crítico en Argentina sobre todo en las minas que se han creado como un nacional y piñalón digamos clubes son disputas muy afectivas yo soy lo que sostengo con mis mentiras como puede según los recursos que tiene como a uno le gusta investigar y de pronto digo ahí yo digo hay perspectivas de la historia que se prestan más a trabajo como detenido sobre todo pero es que no pero en general no puede ser puede puede mejorar pero bueno una de mis corrientes formaciones fue la del marcelo de los contemporáneos que fue un pacto muy grande la otra fue todo lo que se llamó la news history de psicólogos sobre todo el grupo de shock por ejemplo como poner un equipo en el grupo de shock en Canadá que a mí me impactó mucho en su manera de empleo sobre todo por los temas de pronto que investigar las porque uno oiga los manuales de historia de psicología y de pronto no contaba nada de los test de las muñecas de Mami Clark que se vieron al proceso de derechos civiles en Estados Unidos y de pronto el grupo de la economía se decía a ver todos los psicólogos hicieron un test que es un diseño que normalmente lo están usando en México lo están usando para los estudios del fascismo en México ustedes seguramente lo recuerdan muy sencillo una muñeca blanca una muñeca de color café o cuna y se lo toco a los niños de color le preguntaban bueno que la se identificara o sea no había ningún problema y la percepción de un elemento a blanca también dos preguntas de mí ¿cuál es la misma? en el 90 cuando el año decían que era la blanca ¿cuál es la misma? ¿cuál es la misma? a blanca me preguntaban ¿por qué? no sé ¿por qué es blanca? bueno esos estudios fueron estudios que terminaron terminaron posibilitando un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos fue la primera Corte Suprema todo el mundo lo hizo justo que incorporó el dictamen de esto en un famoso caso que se llama Brown contra el World Education Brown fue una mujer afroamericana que tenía una escuela a dos cuadras de su casa que era una escuela para blanca que era un estado del sur y la obligaban a ir a la escuela para el negro que ya tenía que viajar 40 minutos en transporte público muy amarinada por los abogados de los movimientos civiles y se presenta una demanda y en el flasho de la demanda se incorpora la investigación bueno hasta lo mismo el grupo ya lo recute lo diversa viene a Estados Unidos otras personas me dicen bueno tomemos todo esto como tema de estudio que hasta ahí no aparecían ahí aparecieron los debates más sobre teorías sobre escuelas sobre cuestiones de teoría general y ahí eso fue otra cosa que me impactó mucho sobre conozco y en eso todos los temas que investigaban algunos a mí me pensaban más o menos pero digo cosas originales puesto que en la Universidad de Buenos Aires se producía en una silla estudiar qué pensaban de la psicología pensaba de izquierda o sea arretando con Aníbal Ponce y terminando con los miembros de la Comisión de Cultura del Partido Comunista Argentino y ahora ¿qué opinaban? ¿qué lugares debaban hacer? bueno esas temáticas no es que no existieran antes pero hasta el grupo hasta el grupo de la New History Psychology que es que sobre todo estándar y sadanzia a partir de la final del 17-1980 eran temáticas habituales de identidad salud y la tercera cuestión que yo confieso que me impactó mucho también cuando yo estuve en una instancia en Madrid de lo que el método social y la historia que a mí me gustó ¿cómo te permitía trabajar en un grupo? con mis amigos de la Google en la Plata de Disputo en el 17-1980 bueno a ver la sociobibriometría lo que te permite es simplemente es como tener un mapa de París si vos tenés un mapa de París no conoces París y vos tenés razón ahora yo yo soy de la nación vieja yo ando en la ciudad y yo no conozco por mapas no ando en el que me dicen si yo no tengo un mapa de París no puedo conocer París para mí es imposible o sea me da herramientas cuantitativas para empezar entender algunos datos bueno y esa miscla de estas tres perspectivas la del marxismo inglés contemporáneo sobre todo la New New Left Review y sobre todo Edward Thompson y Eddie Hoeman en particular todo el proyecto de él de inmediación de las tradiciones para mí fue el grande porque me hice encontrar con algo que eso no no lo repara no lo repara que la tradición se construyó o sea uno dice bueno esto es tradicional ¿por qué se toma? ¿por qué la gente no le voy a ir a poner el martes? esto es la tradición bueno dice la tradición es importante que brinda de tradiciones muy muy propiamente materialistas los colores de las polleras de los clanes escoceses los cuadros o qué tiene que ver hasta la tradición de las de la tercera república francesa de los monumentos de la de la generación de de o sea toda la memoria histórica para para recordar las series y demás bueno y ahí me vino conmigo una expedición del directo que yo llamo la construcción de tradiciones de la psicología yo digo que por lo menos hay tres yo he trabajado dos en realidad hay una tradición de la psicología social que dan siguen y se investiga de la bueno que no las mueve y ya no lo termina siendo la tradición de la aplicación analítica la idea de que hasta francesa toda la psicología es un psicología de la conciencia es un psicólogo de la conciencia sí claramente toda la psicología académica alemana reconocía la tradición del inconsciente y toda la psicología francesa por supuesto no era el inconsciente como sexualidad o antirreferida que si es la Freud que es otro original de él y la otra era la tradición biografica que es ajona que uno como los canales se la han cuestionado a más o también se ha costumado a cuestionar a la madre que se tenía que la psicología sude que como si se introducen en el medio experimental por el laboratorio y que bueno en realidad son las tradiciones en el canal uno empieza a analizar todo esto y a mi me vino como modelo de construcción de tradición y que era la primera parte que yo iba a compartir ayer a compartir a los hoteles a raíz de esto de la propuesta de Luis de cómo se construye la historia creo que lo interesante es que en el que tiene una perspectiva muy diversa realmente de abordajes en teoría de la filosofía y además hay una cámara de investigadores jóvenes que son muy potentes muy buenos que no no es un pibe brillante que no es un pibe tiene un típico de año que es casi 40 pero fueron en el grupo de Atalaca en el barrio una de las doctoratas de Atalaca que me ha imaginado cómo se explicó la lista a procesos de los artistas pero yo después entando a mirar cuando me escribo a leer parte de la artesía y me gustó la parte entonces Ángel uno de ellos uno reconoce la cara de los sueños Kofka Berheimer Pera dentro de todo caso a leer Tavana Despo se podría empezar a provocar cuestiones de arte esta chica descubre y hace una investigación fenomenal hay gente joven muy con él en todas las empresas muy bien aparte aparte es que no se con temas muy raros muy popular muy chiquitos muy agotados yo creo que digo que es una parte una garantía de éxito en una investigación cuando tenemos que investigar cosas muy grandes y se nos escapa por todos lados porque es así digamos cuando uno nos corta temas y hay grupos realmente en la universidad Fernández Bolán en la universidad en la universidad en la universidad en la universidad San Luis fue una de las pocas universidades que tuvo fama yo creo que tuvo fama y esa fama no sé si lo explicará de que era la única que no era muy psicoanalítica era por lo que después cuando nosotros empezamos a investigar no es tan así la cosa lo que sí es verdad que cuando se dieron los movimientos estudiantes que fueron sobre todo revolucionarios entre el 69 y el 73 y aparecía en esos centros no eran centros estudiantes de psicología porque la mayoría de las carreras estaban en la facultad y no se dían pero los movimientos estudiantes eran todos de izquierda y pro-psicoanalítico quien se ampliaría o se llamaba CEDEMO centro de estudio de psicología objetivos que eran como un quitar izquierda porque serían el modelo de Harry Wells Harry Wells es un autor que había desaparecido yo creo que la única biblioteca que dieron los tres tomos de Harry Wells que era la biblioteca de San Luis que estaban tres ahí que era un miembro del Partido Comunista norteamericano que era un reflexólogo que criticaba el psicoanálisis de la izquierda y este grupo adquirido de estudiantes de psicología de San Luis que no tenían otra cosa que enseñar eso y descubren estos libros y empiezan a ver este sexto estudiado de psicología de la historia incluido que este grupo participa en la asamblea de la COPRA de la Confederación de Psicólogos de la República Argentina que establece el día del psicólogo el 13 de octubre porque fueron 12 y 13 de octubre de San Luis y tengo el testimonio exclusivo del psicoanalista como el mismo Roberto Forali que dice nosotros lo mismo que sería de esos libros porque cuando había esa asamblea que eran 200, 300 personas entre estudiantes el psicólogo se discorda entonces decían que eran conductistas que tenían que quedar conductismo norteamericano no, no son compañeros de ruta pero tienen otra visión en cualquier caso lo interesante es que se da este mito de que San Luis había conductismo y tampoco la canción creo que es un grupo de estudiantes que cuestionaba a los profesores que enseñaban muchos psicólogos y se lo enseñaban que la atención también era psicólogos obviamente pero que fue un grupo muy protagonista y que tuvo mucho presión Polanco en relación a la que se dice en serio termina con la historia del comportamiento de San Luis que se la realizó por buena vida es que es muy buena hoy hay grupos jóvenes muy potentes en su hogar de la historia en todo caso la verdad que esa la fortaleza la debilidad eso no trajo pero bueno iría ahora a seguir charlando intercambiando ideas no sé cuál es la agenda pero un poco a partir de lo que nos está rezando pero la verdad es que venir y ver esto se concretó y de afuera parece que hay un ambiente y adelante también un ambiente de trabajo no sé si hay un ambiente es que hay un ambiente no sé es que hay un ambiente no sé no sé vos estás terminando la exposición entonces no sé si habrá preguntas o comentarios no sé eso era un poco la idea pero más que la exposición fue más informal hay que almorzar y volver para para ser feo un documento que mencionaste para aliviar las tensiones proyectos para aliviar las tensiones quedan Kripp Berg que lo hicieron así es un discípulo un discípulo de Vygotsky que vivió hasta la década del 70 que fundó la revista Zobie en Psychology uno de los más conocidos Luria Luria bien estos son los tres estos son los que? estos son los cheama de la comisión lo interesante es que en el primer congreso mundial de salud mental que se hizo en Londres en 1948 que en realidad iba a ser el tercer congreso internacional siempre lo que pasa es que el concepto de higiene ya venía muy bastardeado se tiene que ver el higiene tiene que ver con lo biológico y en ese congreso de Higiene no porque se llama por el primer congreso de salud mental que también está publicado yo creo que se consigue esta conferencia no seguro lo tengo hace a la tarde o mañana mañana lo tengo en la en ese primer congreso de salud mental entre los sentidos preparatorios para el diagnóstico de salud mental está este estudio de Higiene y después mucho en aquel momento así de la psiquiatría dinámica de la psiquiatría en general hay mucho de eso por eso decía que en Argentina siempre se ha criticado el sexo se puede y la carrera se crea a partir de los 26 y 27 de la psiquiatría de la psiquiatría de la psiquiatría sobre todo los elementos internacionales como la ONG o el área de salud mental de la ONG el primer presidente de el primer director de salud mental de la ONG es una vista que vino de los logrados son los que parten de hecho un video genial pero es simbólico el trabajo sobre él y lo es simbólico que este hombre que viene que llegó de Polonia que se tuvo que huir de Alemania en el 33 porque era de esas trases bien asimiladas judías que escaparas en el 33 termina volviendo un accidente que era la parte de charlabar bien más inglés español un montón de idiomas termina volviendo Canebra que hasta que apareció Bruselas por la Unión Europea era la ciudad internacional por la autonomía digamos él fue el primer director de eso viene la simboleta que era el miembro de la ciudadanía que se conviene la simboleta es que no lo repiten demasiado yo no sé por qué pero no serán interno pero es una duda de mucho peso y él propone el segundo que yo no me acuerdo la nombrada ¿qué tal es el psicoanalismo? hubo un peso del psicoanalisis en este momento importante en todo el mundo uno después puede ver si los psicoanalistas que ingresaron a las carreras de psicología argentina fueron más ortodoxos porque el asunto era psiquiatra si incorporabas al psicoanalisis junto con otras cosas es posible que los argentinos sean más ortodoxos más dogmáticos no puede ser en alguno tampoco en todo ¿cómo? un poco un poco pero tampoco en todo porque también está Bujoa el periodo dogmático no era el antiguo dos o el propio Reyes fue expulsado del Partido Comunista porque seguían defendiendo las tesis del psicoanalisis es decir había de todo un poco yo comentaba que en Argentina yo no sé de acá se veía ese programa en un programa de la televisión pública yo no sé que a mí me interesó pero esto alrededor de los 70 que lo daba un psicoanalista que en un momento yo creo que fue presidente de la Mauricio Valle pero un psicoanalista era muy autodoxo muy autodoxo y además hablaba con acepto alemán yo no sé por qué porque era argentino pero hablaba de argentino y y y y aparte así interpretaciones sobre la audiencia le planteaba cosas yo sonía tal cosa yo él decía ah esto significa tal cosa yo decía normalidad aparte era una mala imagen del psicoanalista pero tenía un espacio que tenía el psicoanalista en la traducción pública y digo ese programa yo no sé si se existió durante la dictadura posiblemente no pero volvió a existir en el 78 o 79 y recién se va de la traducción pública cuando ganó el psicoanalista en el 83 que su directora de salud mental era el psicoanalista que era un psicoanalista pero un psicoanalista progresista que dialogaba con los sociólogos antropólogos con epidemiólogos y una parte de la figura de la fundación y se va de la traducción pública también en el canal privado y ahora este hijo perdón ahora en los años los picos que me dijo yo no me lo encontré a mi hijo parece que un pico también y mi hijo también no me ha conocido a este tema el fiscal lo va a hablar ¿por la clave puede ser? ¿cómo? ¿por la clave? acá estoy en youtube me parece que se llama igual que el padre dijo José a José a José abadí perdón si está acá está luego ver en youtube después yo no lo he visto pero los programas del padre en youtube seguramente no lo están pero era muy raro era una persona muy extraña para divertirlo pero bueno había simplemente un poco de eso pero no había pero en el APA hay que todo en youtube hay muchas cosas muy interesantes me encanta porque se encontró de todo de todas las épocas esto es la secuenciencia si cosas interesantes cosas así tal cual tal cual tal cual bueno este proyecto fue muy bueno porque fue un proyecto que sirvió de base al no, no sirvió de base o sea estaba armada la Unión Internacional de Psicología y Científica patrocinada por UNED y fue un proyecto que era el idea de la Unión Internacional de Psicología y Científica era una revista que se llama Internacional de Psicología que existe hasta hoy y los primeros hicimos hacer que se conoce la psicología es la psicología es la que me trató ¿por qué psicología transcultural? porque ellos decían que uno de los problemas que habían generado las guerras era el desconocimiento de los otros que son diferentes ¿cuál? no sé lo que tenían parte de la razón entonces los estudios transculturales hoy muy cuestionados por empezar bueno vamos a analizar cómo se comporta afrontamiento frente a su decisión de examen adolescentes en Argentina en Argentina en Estados Unidos en Indonesia en Nia los psicólogos culturales sobre todo los grupos de Paul Wenz que empezaban a cuestionar eso perdón la cultura no es una bañada la cultura es constitutiva de los fenómenos psicológicos entonces empiezan a criticar eso pero para el programa que ellos tenían era el temor a la guerra mundial y cómo eso había estado determinado por cuestiones psicológicas y sobre todo lo mejor se convirtió que las cuestiones más racistas o más de generación de odio del nazismo parecían que lo confirmaban esto bueno frente a eso conocer las culturas distintas conocer las diferencias las variables culturales era centrar ese proyecto y se está en ese proyecto para aliviar tensiones a ver si no me equivoco tensiones affecting human behavior tensiones afectando con la vida humana si no me equivoco era el título exacto pero o algo parecido y en fin eran Luria Klineberg y Henry Pieron los tres las tres figuras principales comentaba que la UNESCO patrocinó entre después del cuarentena el primer en el estatuto de UNESCO la primera frase es porque en la mente de las personas se tenían las lebras es en la mente de las personas que tenemos que criticar la carrera para la paz y patrocino un conjunto de sociedades científicas pensando que en las sociedades científicas se van a convivir yo tengo un detalle inclusive ponen un informe también de UNESCO del año 53 54 se habían creado 50 asociaciones internacionales entre distintas disciplinas de disciplinas de bioquímica pero de un montón de instituciones y cuál era la lógica que en estas sociedades se van a convivir armónicamente sobre lo que se ponía científicos soviéticos y científicos del lado de lo tanto entonces esto va a ayudar a un equilibrio y a distender por lo que bueno el tema de la democracia hay un historiador de la psicología del grupo este de los nuevos que es Simora y yo no hay que trabajar muy bien en eso como efectivamente la segunda guerra mundial introdujo la psicología para el desarrollo de la psicología social que ya había estado a finales de los 20 de los 30 cuando fue la crisis de los 30 y un desarrollo importante de la psicología social norteamericana el segundo momento de la psicología social yo descubre que bueno había que trabajar ahí porque había un problema en serio y efectivamente Europa tenía durante muchas años tuvo que idea de que la guerra mundial estaba ahí al borde de la esquina de la guerra mundial pero sí ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? esta revista del este algo así como revista del este europeo esta me retó una palabra de psicología es la continuidad de la y de hecho escriben la mayoría de las primeras son psicólogos que era muy interesante porque hoy podía ver textos de textos de psicólogos en bien y cosas ¿qué? Fernando Polanco estudiando la cruz eso me lo quería ver la cruz te admiro fantástico yo seguiré leyendo lo poco que pueda en inglés o en castellano porque la verdad que no me da para la cruz no bueno el ponero está dando cruz está dando cruz así nada tiene 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 la de costa pero bueno sí en el año pasado se publicó un libro hablando de Vivosky muy lindo que se llama Vivosky revisitado que es se dio no es una traducción de la versión en inglés simultáneamente se editó la versión en inglesa y en inglés y la versión en castellano que le agrega un capítulo sobre España y otro sobre Argentina y Argentina lo escribe que es muy bueno ese libro porque ahí hay un estudio de Vivosky que es uno que está trabajando sobre los archivos de Vivosky que la hija le permitió de Vivosky tuvo un conflicto no sé por qué ella no quería venir a él bueno el primer resultado cuantitativo es decir lo que está publicado de Vivosky lo que se conoce de Vivosky además con errores de traducción es menos de 20 de 80 el 80% de Vivosky no la han perdido aparte no me descubrió la historia niña pero yo me siento desastre un compardo que les ha perdido 34 y 29 o sea publicó como dos mil y pica de páginas pero ahí ahora descubrieron que hay 15 páginas más que no está publicada bueno él ha trabajado con eso es un trabajo muy interesante y se otro trabajo y hay otro trabajo de este es Yanensky el otro es el otro editor del libro que es un ruso que hace un trabajo muy finito sobre lo que son las niñas de la psicología soviética que después se se legitimaron en Vivosky pero que tenían podido en la época de la época de la época de la actividad así en Vivosky varios cubanos han escrito por este texto muy lindo porque bueno Cuba estuvo como opresión oficial de la psicología entre el 70 y el 80 Chetupícola de la psicología y lo que han hecho muchos de ellos fueron doctoradas en la psicología con Fernando González B y entre otros y hay varios textos de cubanos que analizan la mentoria de la psicología pero bueno uno descubre que los cubanos hablan de los más de la psicología en Cuba que la psicología en la psicología en la psicología en la psicología lo cual es entendible y lógico también y se va el año que viene se va a publicar un libro que son hay aproximadamente vivos en el momento cerca de 22 o 23 académicos cubanos que se doctoraron en la psicología y bueno hicieron una presentación a un congreso de la psicología y van a ser para los que viene un libro sobre sus testigos que no sé escuchar a Manuel hoy mis dos neuronas no vienen en su mejor momento no lo nace en Axis casi nunca que es el psicólogo social más famoso de Cuba en el momento que tiene un programa de televisión sobre divulgación de la psicología para el público que es muy famoso en la televisión cubana bueno contando más cuando yo llegaba claro yo era una práctica ubicar de la psicología todo el año más o menos y de pronto enfrentar los 20 grados de situación de la que estaba bajo cero en el mismo cubo y de lo que aparte lo único que pudieron lograr era que el urbano se invitaron una taza de té una vez por mes y eso era el lujo por la parte del autor que vivimos en una habitación que no tenía que la función que estaba todo muy precario y de pronto Luria se lo reconocía entre los académicos y los miembros porque tenía un lugar muy lindo y tenía té siempre y aparte su casa estaba caliposionada todos un té y de los cubanos se van a tomar café pero con tal tomar algo caliente el té no parecía baja no? ay por favor Manuel 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 dice y de toda la revista de la televisión académica ¿no? ¿no? bueno que ese grupo está preparando un libro sobre su testimonio de estudiar con las células de psicólogos soviéticos en la Unión Soviética y la doctora así que y aparte dice que la Unión Soviética nos facilitó todo supuestamente nosotros tenemos que hacerlo llegamos veníamos había hecho un curso de dos semanas de rusos en Trabana nos pusieron todos los días a estudiar rusos y no tenemos que tomar un curso por Lulia nosotros tenemos de Lulia 30% digamos para dar sueltas y así todos los buenos examinados son los pies la verdad que fueron muy generosos de Lulia yo llegué recién pero me preocupa que que hay que almorzar Hugo sobre todo y que para que no se nos atrase después el programa que la idea es volver a 14 ahora yo le preguntaba a Mateo que parece que desde la día y media Hugo está hablando no sé yo creo que en todo el estudio seguramente cada uno en su investigación está haciendo resonancia pero creo que va a tener efecto de lo que se va a decir después yo creo que estamos a la rodilla va a contar hay una hay una expresión que después seguramente te la conoce Lucia Febre en Barcelona donde dice porque él le diría que la historia a él no le gusta la palabra ciencia la historia no es la ciencia es un estudio científicamente oriental pero parte dice es un estudio científicamente oriental de las producciones sociales y además es una producción social la historia es un trabajo social uno a veces tiene la sensación de que un actor en un archivo y está solo un archivo es verdad es en ese momento pero la historia puede ser es un producto para ti yo desde esto que hoy hablábamos creo que es con sus fortalezas y sus debilidades lo que ha logrado la historia de la psicología en Argentina que igual insisto no está a la altura vacil que está más desarrollado fue un producto de un trabajo colectivo de distintos grupos de distintos equipos y aparte de muchos cruces entre nosotros él también fue interesante y eso se nota a partir de eso se viene en algún momento seguiremos con la altura de comienzo digo porque agradecer al decanato hemos hecho esta coordinación con Jorge para facilitar esto pero si no hubiera sido por el decanato no hubiéramos afectado la avenida de Hugo le parece que paramos hasta las 14 volvemos puntualmente y así seguimos ¿qué es lo que nos hicieron? ¿qué es lo que nos hicieron? ¿qué es lo que nos hicieron? gracias